Muestra el peligro que afronta una resignacidad que hoy está en el mundo, pero mañana no sabemos. Así es, y es que ella padece un problema del corazón. Afortunadamente hay manera de curarse, pero sus padres necesitan recursos económicos para pagar la operación. No tiene ni el mes, pero Ivana Sofía ya sabe lo que es luchar por su vida. Nació el 4 de septiembre del presente mes y fue un embarazo tranquilo y feliz. Sin embargo, el corazón de Sofía, como le dicen de cariño, tenía una sorpresa. A las semanas de haber nacido nos comentan que le detectaron dos tipos de cardiopatías congénitas. Una se trata de una interrupción del arco aórtico y la otra, algo que se llama tronco arterioso o tronco común, el cual nos indica que no tiene desarrollada la arteria pulmonar. Es decir, una malformación congénita en la cual una sola arteria nace del corazón es benigna durante el desarrollo en el vientre. Sin embargo, cambia de forma dramática después del nacimiento, apareciendo una severa insuficiencia cardíaca congestiva, responsable de la extremada alta mortalidad durante el primer año de vida de estos pacientes. De un millón de niños, 19 padecen una de estas condiciones. Sofía es especial, ya que posee dos. La gravedad de la situación de la beba, pues, nos dijeron de que era bastante complicada la operación y que ella no podía sobrevivir. Entonces, como padres, la verdad, nos sentimos muy mal por la situación de ella. Nos pusimos a averiguar en qué otros países nos podían ayudar con su operación, porque sabemos que en otros lugares sí lo pueden realizar. Gracias a Dios conseguimos un contacto con las Islas Caimán. Tiene un hospital de una red hospitalaria de la India y nos comentaron de que ellos podían con gusto ayudarnos con la bebé. Empezó todo el proceso, logramos hablar con el doctor y el director del hospital también. Muy amable, por cierto, y nos comentaron que la nena tiene un alto chance de poder sobrevivir a la operación. El costo del hospital es de 55 mil dólares y esta familia está contrarreloj. Sofía es candidata a una operación en el hospital Healthy City en las Islas Caimán, pero sus padres no la pueden costear. Existe solo nueve aparatos del equipo médico necesario para la intervención de Sofía en el mundo. Guatemala no lo tiene y por eso sus padres piden ayuda desesperadamente para salvar la vida de su hija. Es tan pequeña y que de un momento a otro le quiten la oportunidad de tener una vida normal, de que nos digan que no va a poder crecer y que no va a vivir con nosotros un largo tiempo. Me pongo a pensar yo, se supone que los hijos tienen que enterrar a sus padres y no al revés. Fue muy duro, yo incluso al día siguiente pedí permiso para quedarme con ellas, necesitaba estar con ellas, porque sientes que de un momento a otro ya no va a estar. Pues realmente cuando me dieron la noticia, mi mundo se vino abajo. La verdad es algo que duele porque estás nueve meses esperando que nazca tu bebé. Nace y lo primero que te dicen es que no va a vivir. La verdad es algo muy difícil, algo que nunca pensé que iba a llegar a vivir. Creo que nunca había visto de cara el miedo, pero esta situación me hizo tenerlo de frente y paralizarme, la verdad. Yo entré en pánico cuando me mencionaron el examen para llevarlo a otro país y que durante el proceso ella se podía morir y que encima que con ese examen no era seguro que la fueran a tratar. Como le dije a él, yo el examen no se lo quiero realizar. Me dio miedo porque no sabía si en lugar de ayudarla le iba a quitar el tiempo que le quedaba de vida o no. Cuando nos contactaron del hospital, la verdad, o sea, sí me regresaron a la vida porque la verdad era una nueva esperanza. Era como, bueno, puedo intentar que mi bebé se quede acá. Cuando nos explican el proceso y me dicen que tiene que pasar la beba tres días con el pecho abierto y realmente no es ella la que está viva, ¿verdad?, sino que es una máquina, yo me puse a llorar. Sinceramente, me asusté, me aterré, pero como me dijo él, mira, me dijo, ¿lo intentamos o qué hacemos? Acepté. En esa misma tarde hablando con mi mamá, le pregunté que si estábamos haciendo lo correcto o no, de arriesgarla tanto porque es tan pequeña, o sea, no tienen un mes. Mi mamá me dijo, ¿estás dispuesta a sentarte a esperar a que tu hija muera? Entonces, realmente esas palabras me hicieron reaccionar de que vale la pena luchar por lo que vale la pena tener, ¿verdad? Y yo quiero tener a mi hija con vida. El corazón es el centro de la vida. Todos hablamos del corazón. El corazón, para Sofí, es la razón de su lucha. Ayudemos al corazoncito de Sofía. Si usted quiere colaborar con la familia para la operación, puede comunicarse al número 3012-7990 o puede colaborar en las cuentas de ahorro de Banco Industrial 520-3891-261 a nombre de Ivana Sofía García Pérez y la cuenta de ahorro Ban Rural 4364-09-1008 a nombre de Jocelyn Pérez Duluc. Recuerde, como siempre, que unas manos que dan nunca estarán vacías. En cámara, Fernando Hernández, reportó Alejandra Páez.